En mayo de 1982 una serie de extraños sucesos ocurrieron en varias diferentes casas de la ciudad de Roma, Italia. Cuadros religiosos caían de las paredes, los objetos de las habitaciones estaban siendo misteriosamente arrojados y se iniciaban incendios espontáneos sin ningún tipo de explicación. En todos estos casos estaba implicada Carol Compton, una joven niñera escocesa de 20 años, pero no fue hasta que uno de los incendios tuvo de víctima una pequeña niña de 3 años llamada Agnes, donde la policía investigó los extraños sucesos. Carol fue acusada de pirómana e intento de asesinato, sin embargo la niñera insistió en que ella era víctima de fenómenos paranormales extraños. Los medios de comunicación apodaron el caso como la niñera que llamaron bruja, siendo considerada por muchos como un caso real de actividad poltergeist, además de afirmar que Carol poseía un tipo de habilidad psíquica incontrolable. Carol comenzó a trabajar en Roma en 1982 para la familia Ricci como niñera, Carol se había mudado recientemente a Roma con su novio que estaba en el servicio militar, ella solo iba a estar unos días en la casa de los Ricci cuando comenzaron a suceder cosas extrañas que afectaban a la propia Carol. Todo comenzó cuando un cuadro religioso cayó de la pared cuando pasó ella, poco después de este incidente, Carol acompañó a la familia Ricci a su casa de vacaciones en los Alpes italianos, una vez ahí un misterioso incendio se inició en el segundo piso de la residencia y se propagó rápidamente consumiendo toda la casa. Cuando la familia Ricci regresó a su casa, unos incendios inexplicables comenzaron a ocurrir, cuando uno de estos incendios se originó en el dormitorio de uno de los pequeños de dos años de edad, los Ricci comenzaron a sospechar de Carol y decidieron echarla por miedo a su seguridad. En el verano de 1982, Carol fue contratada por la familia Tonti para que cuidase a sus hijos pequeños, la familia vivía en la casa de sus abuelos en la pequeña isla de Elba. La abuela era muy supersticiosa y inmediatamente después de conocer a Carol dijo que no le gustaba. Cuando Carol se mudó a la residencia, comenzaron a ocurrir misteriosos fenómenos. Un pequeño fuego se inició a través de un colchón además de que pequeñas estatuas religiosas se encontraron rotas en el suelo, la familia hizo revisar el cableado y puntos eléctricos en el dormitorio pero no se encontró ninguna lo malo. Poco después de que los objetos pequeños empezaron a romperse o incluso a ser lanzados por la casa, la abuela de la familia Tonti acusó a Carol de ser una bruja. La tensión en la casa comenzó a aumentar cuando ya estaban ocurriendo gran cantidad de supuestos fenómenos paranormales. Una mañana, Carol se despertó por un fuerte ruido y pudo observar como una bandeja de plata estaba en el suelo al lado de su cama, lo que fue seguido minutos después por un jarrón de cristal que se cayó solo al suelo rompiéndose en pedazos. A partir de entonces la abuela Tonti murmuraba la palabra bruja cada vez que pasaba Carol por su lado. La actividad poltergeist continuó cuando Carol escuchó un nube rasguño, un sonido crepitante en el interior de la casa pero no pudo explicar de dónde ven. Todo se complicó cuando uno de los incendios alcanzó repentinamente a la pequeña Agnes de tres años de edad, la familia rápidamente llamó a la policía y acusó a Carol de haber creado el incendio y de intento de asesinato. Cuando llegó la policía inmediatamente detuvieron a Carol y la llevaron a prisión, ella no sabía lo que estaba sucediendo. Carol fue interrogada y llevada a prisión por intento de asesinato, ya que el sistema jurídico italiano puede encarcelar a personas sin cargos. Así fue como la noticia comenzó a extenderse internacionalmente sobre el caso relacionado con la actividad paranormal y brujería, la prensa británica tituló el caso como la niñera la que llamaron bruja e informó sobre el extraño caso de Carol Coppton, la niñera escocesa que había sido detenida en Italia y acusada de brujería. La controversia creada respecto al caso ayudó a recaudar dinero para la defensa de Carol, así como atraer la atención internacional en contra del sistema de justicia italiana y del juicio de brujas que estaba ocurriendo en el siglo XX. En ese momento el caso de Carol obtuvo la atención de parapsicólogos famosos, quien se ofrecieron viajar a Roma y ayudar a Carol en su lucha contra los cargos en su contra, sin embargo Carol no quería ayuda de parapsicólogos debido al temor a que se convirtiera todo en rumores por su participación en el ocultismo. Carol creía que no poseía ningún tipo de viabilidad psíquica o sobrenatural y que tenía que haber alguna explicación racional para los misteriosos incendios, pero para la policía italiana la historia de Carol Coppton era cualquier cosa menos obvia. A lo largo de los interrogatorios Carol insistió en que no tenían nada que ver con los incendios y los misteriosos fenómenos que parecían seguirla donde quiera que fuera. Otros de los misterios referentes al caso es que nadie había visto a Carol romper o lanzar algún objeto, además declarar alguno de los incendios al de los que estaba siendo acusado. Durante el juicio expertos forenses intentaron recrear el patrón de los incendios sin tener éxito y un científico forense testificó que el incendio en el colchón nunca pudo haber sido incendiado por una persona, ya que se había quemado inexplicablemente desde el interior. Las exhaustivas pruebas científicas no pudieron explicar ninguno de los incendios que se le culpaban a Carol. Teodoro Comploy, jefe del cuerpo de bomberos en Orterd dijo «He sido bombero durante 38 años, pero nunca he visto nada parecido en mi vida». Un profesor universitario especialista en incendios declaró que él estaba 100% seguro que los incendios no fueron causados por ningún elemento incendiador, sino por un extraño calor intenso. En diciembre de 1983, Carol fue llevada a juicio después de haber sido detenida durante 17 meses en prisión. Los funcionarios judiciales tenían tanto miedo de las habilidades sobrenaturales de Carol que fue colocada dentro de una jaula de acedo durante todo el juicio. Carol fue declarada inocente de intento de asesinato, pero culpable de dos cargos de incendio intencional. Recibió una sentencia de dos años y medio de prisión, pero fue suspendida inmediatamente a causa de sus 16 meses ya cumplidos. Poco después de su liberación, Carol dejó Italia limitando cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación hasta 1990, cuando publicó su libro sobre su terrible experiencia titulado «Superstición». Pero obtuvo muy poco interés por parte del público. El libro de Carol afirmaba que fue víctima de un ataque poltergeist. Carol Coppon ahora está casada y vive en West Jersey, Inglaterra. Pero en Italia, el caso de Carol Coppon no ha sido el único documentado. De enero a abril de 2004, en Sicilia, múltiples incendios espontáneos fueron informados en unas 20 casas. Cocinas, televisores, lavadoras y teléfonos móviles incendiaron espontáneamente incluso después de que la electricidad de toda la zona fuera cortada. Después de investigar la posibilidad de una perturbación electromagnética causada por un fenómeno natural, los funcionarios no podían explicar la causa de los acontecimientos. Las antiguas supersticiones volvieron a la mente de los habitantes sobre extraños poderes sobrenaturales y la brujería. El padre Gabriel Amort, experto en exorcismos en el Vaticano, afirmó que la iglesia católica romana estaba considerando la posibilidad de que el mundo estaba siendo atacado por seres demoníacos del inframón. Una idea totalmente inverosímil. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra. Hasta la próxima.